Y bueno todo gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Tegarolotín y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de hoy gente, os traigo el primer episodio de jugando mapas de suscriptores. Como ya sabéis ha salido Fall Guys Creativo y hay un montón de gente que ha creado ya un montonazo de mapas increíbles. Así que dije, oye, pues ¿por qué no los jugamos? Pregunta del millón, ¿cómo podéis pasarme vuestros mapas para que yo los juegue en directo y después suba vídeos de ellos? Pues básicamente os vais al Discord del canal y en el Discord habrán dos categorías, una que será mapas de Fall Guys normal y luego mapas de Fall Guys para subs. La gente que sea suscriptora de Twitch, ¿vale? Esos mapas los miraré primero porque tienen pues esa ventaja por ser suscriptores de Twitch. Y si no sois subs de Twitch no pasa nada, tenéis que poner el código en el otro chat y cuando terminemos de ver todos los de subs, pues me paso a ver los de los demás, ¿vale? Los de los viewers. Así que nada, vamos a empezar con el episodio, subiremos seguramente uno cada semana, así que dejar un like si os gusta en estos vídeos, suscribiros al canal y vamos con el vídeo. El maratón infernal, ¿no? Tiene pinta difícil, ¿no? No lo es tanto, es muy easy. Es que realmente no me voy a creer nada de lo que me digáis hoy porque me diréis, nada, es muy easy, literalmente el mapa imposible, ¿sabes? ¿Qué es esto? Es súper fácil esto, ¿no? Ah, bueno, es como una ronda normal, ¿no? Digamos, de Fall Guys. Vale, empieza así, ¿ok? Aquí tenemos una copia de alturas de vértigo, ¿ok? Aquí tenemos puertas del éxito. Ahí tenemos balance final, literalmente es como una mezcla de todas las pruebas de Fall Guys, ¿no? Vale. Esto por aquí. Tenemos que hacer así. Es una mezcla de todo. Ok. A ver, está guay, la verdad. Esto así. Subimos. Una rampita. Ahí, mira, esto es, ¿cómo se llama, tío? El... El carrer en la tundra, ¿puede ser? ¿Se llama? Perfecto. Y ya estaría. Vale. A ver, estamos ahí. Mola. Está bien la idea, la verdad. Está bien, está bien. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? What the fuck? Mmm, vale. A ver. Esto así. Y ahora esto, ¿dónde coño me llevo? A ver. Ah, vale. Aquí. Mmm, casi. A ver. Pam, 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 pam. ¡Ay, qué pena! ¡Mierda! Ah, bueno. Haciendo plancha súper fácil, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder! A ver. Sí, es más fácil haciendo plancha, la verdad. Esto así. Esto así. Es esto. Ah, vale. Tengo que... Hostia, está guapo esto. Mola. ¡Uf! Está guapo esto, ¿eh? Hostia, es una putada que vengas después de esto, la verdad. Mola. Mola, mola, mola. Tienes que timear el... el martillo, tío. Voy a pasarlo con plancha otra vez. ¿Dónde pasamos los mapas? Por el chat. Los voy poniendo por el... joder. A ver, por Dios. No me jodas que se acaba el mapa. Vale, bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? Ese martillo es una mierda, tío. ¿En serio? A lo mejor llegaba incluso sin... A lo mejor llegaba incluso sin tocar el martillo. Ese martillo es troll, tío. Pues F. Vale, voy a volver a jugar. A ver. A ver. Esto sí. Esto sí. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, bien! Llegamos aquí. Ahora aquí. Vale. Esto sí. Espera. Esto así. Y esto yo creo que llego... ¡Ay! ¡Qué asco! ¿En serio? Pero, a ver, mi pregunta es... ¿Tengo que tocar el martillo sí o sí, tío? No creo, ¿no? 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 De la parte final me parece más difícil porque no lo entiendo, ¿sabes? Tienes que llegar sin plancha. ¿Pero cómo voy a llegar sin plancha? ¿Qué dices? Sí, sin plancha no se llega. Vale. Esto así. Esto así. A ver si puedo... Vale. ¡Me atrevo! Estoy comiendo. Voy a timear, voy a timear. Atentos. Tres, dos, uno. Broder, es horrible, tío. Vale. Joder, se acaba el tiempo, tío, otra vez. No te puedo creer. Voy a jugármelo. No te puedo creer que el final sea esto. Una polla. Bueno, bastante fácil, la verdad, al final. Dragón sentimental. Vale, a ver, eso es. A ver, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Vale, ok. La llevamos por aquí. Saltamos. Y ahora aquí tenemos que subir con esto. Vale. Dios. Vale, ya está. A ver. Este está guapo, ¿no? Y se hago así. A ver. No, empiezo al principio. No me jodas. Vale, bueno. Voy a ir aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. ¿En serio, tío? Joder, no me esperaba que se calles, la verdad. Eh, de Real Pincho. Este es por el Prime dos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, guapo. ¿Qué tal, queroro? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale Muy bien, Ralpincho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esto por aquí ¿Cuántos objetos, no? Qué locura Esto por aquí ¿Qué coño lo da ahí abajo, tío? ¿Por qué hay una casa? Oye, ¿se puede hacer esto? No, no se puede hacer Bueno, espérate Espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Me ha dado algo con el... Quita Tío, se puede quitar Tío, en serio Qué mala suerte tengo, tú Quita Pero quita Tío, se ha puesto un... Se ha puesto el objeto Del cañón en medio, tío Joder, qué mala suerte Siga ahí, tío No seguida Bueno, bueno Para, pam, 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 para, pam Eh... Se puede ir por aquí fácilmente Por aquí arriba Y se vuelve a... Tío, se llega por otra vez ahí Y me rayo ¿No se puede subir aquí? Ole Y arriba no se llega, ¿no? O estaría guapo llegar de por ahí Vale, ahora por aquí Aquí saltamos Llegamos aquí Checkpoint Ahí está guapo el mapa Esto por aquí Saltamos 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 Y... O sea, las barreras estas están para tocar los huevos ¿Se puede pasar por aquí? No se puede Las barreras estas están... Hostia Vale, perfecto Y ya estaría Tío, casi no me pasó el mapa Me quedan 20 segundos Madre mía Vale, a ver, está guapo el mapa, la verdad Me ha gustado ¡Vamos!